Y en el Consejo del Municipio de Arauca hay diferencias entre los concejales que integran las minorías y las mayorías por la manera en como quedó conformada las recientes comisiones en el cabildo local. La concejal de Arauca, Lina María Garrido, del Partido Cambio Radical, se mostró inconforme por la injusticia que se da con los concejales de la minoría. El segundo día de sesiones ordinarias fue propuesta la elección de la Mesa Directiva del Consejo para la Vigencia 2018 y también se propuso la conformación de las comisiones por cada uno de los concejales también para la vigencia del año siguiente. Mostramos dentro del debate nuestro inconformismo frente a la injusticia que se viene dando hacia los concejales de la minoría. Las mayorías obtuvieron la Mesa Directiva conformada por tres concejales que hacen parte de la mayoría del Consejo y en el tema de las comisiones la mayoría votó para que los mismos concejales de la minoría que hoy están repitiendo en la comisión tercera vuelvan este año a quedar ahí. La concejala le hizo un llamado a los concejales de la mayoría para que hicieran un acto de paz entre ellos. Hice un llamado respetuoso, hice un llamado a la generosidad de los concejales de la mayoría a que hicieramos un acto de paz, de consenso y que concejales que ya llevan dos años en esa misma comisión pues tuvieran participación en la comisión primera, en la comisión segunda, en la cual normalmente y digamos tiene el recibo de proyectos por parte de la administración municipal. Realmente vemos que no hay poder humano que pueda concientizar a los concejales de la mayoría para que permitan realmente que haya un mejor ambiente en el Consejo Municipal, sino que siguen pasando por encima nuestro y respetando también nuestras credenciales y enviándonos como forma de castigo a una comisión que para ellos realmente no tiene importancia. Los concejales de la minoría aceptan las condiciones de la democracia en las elecciones de las comisiones del Consejo Municipal de Arauca. Nosotros pues igualmente tenemos que aceptar las condiciones de la democracia porque así es, pero realmente esto sigue generando esa disputa y esa diferencia que hay entre nuestros mismos compañeros porque aquí no hemos podido lograr llegar a un acuerdo, a un consenso de buen trato, sino que por el contrario siempre quieren pisotear a las minorías llevándonos al punto de que nuestras proposiciones, nuestras decisiones y nuestro trabajo pues no generen ningún impacto ni un voto positivo en el ejercicio dentro del Consejo. Los concejales deben de trabajar unidos y apoyar a la administración municipal en sus proyectos. La verdad que hicimos el llamado al señor presidente, pues en el día de ayer en su discurso, pues realmente fue de llamarnos a la unidad, de trabajar articuladamente con la administración en beneficio de la comunidad. Pero cuando pasan este tipo de hechos en el que realmente no se nos reúne para que tomemos una decisión en la que salen de una oficina en donde ya tienen previsto qué es lo que van a hacer sin siquiera pensar en nosotros, donde mi concejal de bancada, María Inestrosa, inclusive pide ser de la Comisión Tercera por si de pronto llega el otro concejal o él sale al Consejo para que quede en Comisión Tercera, obligándonos y apoyando el que Cambio Radical, en este momento bancada de la administración, quede en la Tercera Comisión. Repito, esto no es una decisión sana, esto es simplemente un castigo a las minorías que hemos tratado de dejar nuestra posición clara, en las que no hemos querido compartir el circo en los que ellos quieren convertir el Consejo, votando negativo proyecto, retrasando la labor de la administración y ellos tener voz y voto en las comisiones importantes, que son las de presupuesto y plan de desarrollo, donde ustedes, como se han dado cuenta, hacen lo que quieren. Entonces, ese llamado respetuoso que hice no se tuvo en cuenta y volvemos nuevamente a ser relegados en la Comisión Tercera. Los concejales de la mayoría lo único que quieren con estas actitudes es castigar a los concejales de la minoría.